¿Qué pasa gente? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a El Señor de los Señores, El Retorno del Rey. Y bueno, una vez finalizada la ruta del rey, una vez acabados los campos de Pelennor, vamos a comenzar la ruta del mago. La primera misión se llama El Camino a Isengard y esto es después de... bueno, como veis ya, nos deja solo con Gandalf. Así que vamos a ello. Y en esta misión, pues como bien indicado, caminamos hacia Isengard persiguiendo a los Urkhai y Orkos que salen después de la derrota en el Abismo de Helm. El que llevó a Merri y a Pippin al bosque de Fangor. ¡Corre, Merri! ¡Sumurrarum! ¿Qué está hablando, Merri? Este árbol habla. ¿Árbol? No soy árbol. Soy un Ent. Los Ents no hemos sido perturbados por guerras entre magos y hombres desde hace mucho tiempo. Pero ahora algo se avecina que no ha ocurrido. La última carga de los Ents. Venid, amigos. Los Ents irán a la guerra. La última marcha de los Ents. Y ahora lo que comenzó en el Abismo de Helm concluirá. Isengard debe ser arrasado. Y los Urkhai de Saruman no encontrarán refugio en la sombra de los árboles de Fangor. Vamos a por ellos, pues. El humo se eleva en el monte del destino. Ese es Saruman. Buah, ya no me acuerdo de esto. Claro que con Gandalf no tengo ningún... No tengo ningún tipo de técnica. Con Gandalf. No tengo ningún tipo de técnica. Epa. Bueno, ahí están los Ents. Estaba hablando con Barbol, creo yo. O no sé si Barbol ahí ya estaba con Merry Pippin. Creo que sí. No sé. No me acuerdo ya. Vamos a meterle a este un buen hechizaco por el Face. Y... ¡Bumba! Y ¡Bumba! No. Ahora. Vaya, hombre. Que no. No me deja disparar aún. Ahí. Eso es. Y ahora me meto por aquí. Epa. Me voy a coger las flechitas. Vale. Me meto por aquí. Y les hago todo el lío. Ah, pues no. Me lo han hecho ellos también. Pensaba que por aquí al final no te lo pillaban. Pero bueno, es igual. Vamos a matarlo. Eso es. Y qué cojones. Vamos a pasar por aquí también. Que quiero pillar experiencia. Venid con papayito. Ah, mirad. Ya tengo esto. Se me había olvidado. Ya tengo ese... Hechizo. Pero es... Pues... Difícil de ejecutarlo cuando te están golpeando tantas veces. Pero ya veis para lo que sirve. Cuando tienes muchos enemigos alrededor, pues... Básicamente los destruye. Los... Los... Mueve de tal forma que los derribas. Sangre fácil y cogerle. Haciendo a ese... ¡Muere! Vamos, vamos. Por debajo hubiéramos salido a este camino también. Es Gandalf en Blanc. Ahí. ¡Muere! Esto es... Ahora la descripción de las flechas es a lo más... Jedi. Venid aquí, putos orcos. Eh, eh, eh. Relajaos, relajaos. Vale. Ya no me acuerdo por dónde voy a que ir. ¿Por aquí? Correcto. Ahora hay que tener cuidado de que los Jens no nos aplasten a nosotros también. Hay que tener cuidadito. Saruman, el bosque de Fangor ha despertado. Las hojas buscan, las ramas destrozan y las raíces sepultan tu mangas. Eso es. ¡Uy! Ahora hay que matar Uruk. Teniendo cuidado con los Ent. Porque nos aplastan. Aquí matando Uruk Heiss. Hasta 75 hay que matar. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, 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 cuidado. Caída de frames aquí. Petada de frames. ¡Epa! Poción, poción. ¡Ay, cuidado, cuidado! Me mata, que me mata. A ver, es bueno que se esté quieto. Buah, es que es muy difícil. ¡No! Hay que intentar no ir por el medio porque si no... Te aplastan. Mirad, ¿veis? Te aplastan, así que con cuidado. Flechitas, eso es... Bueno, flechitas. Hechizo. Vamos por aquí. Joder. ¿Sabéis qué os digo? A la mierda. Encima en modo perfecto. Venga, venid. Venid, que os tengo modo perfecto. Joder, con el puto E. No se podrá ir a su casa, macho. Bueno, en teoría está a su casa. Así que mejor me callo. A ver, morid, 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 morid. Vale, ya está. Podemos continuar. Así que vamos. Es un poco latoso. Creo que iba a decir eso, solo es una mierda. Antes de que cause más destrucción. Hola. Eso es. Espérate. Uno más. Epa. Joder, no paran de salir magos. Hay que... Uy, magos, digo. Arqueros. Ya está. Ok. Ahora me parece que salió un fanático. Ya no me acuerdo muy bien. Dios. Modo perfectísimo. Eso no es modo perfecto. Bueno, ahí está la torre de Orthanc. Hecha de piel de troll o algo de eso. Ya no me acuerdo exactamente. Ha llegado la hora de la destrucción. Pero sé que no se... Que no se puede destruir. Es... No se puede romper esa torre. Debido a la dureza por la que está construida. Una. Dos. Y tres. Falta una más. A ver, a ver, a ver. Ah, vale. Mueren. Es como una especie de veneno también. Cuatro. Cinco. Y ya está. No hay más torres. Y bueno, venid aquí que os espero. No venís, ¿no? Ahí va. ¡No! ¡Me mataron! Para hacer el tonto. Creo que no empiezo donde estaba. Así que si no es así... Pues... Lo cortaré. Ah, bueno, bueno. Si eres aquí no pasa nada. Por esto. Es que no, hombre. Apunta a eso, hombre. Eso es. Esa es la buena. Vamos. Una. Dos. Joder, tiene que estar esto en medio. Uno. Dos. Tres. Ocho. A ver. Quitados del medio. A ver. Relax. A ver. Esa. Esa la buena. Esa y esa. Y ahora ya si queréis, venís todos. Dejad de hacer el tonto ya con el triangulito. Porque me matan. Así que venid aquí. Hijos de vuestra madre. Ahí va. Os quito el escudo. Os quito el escudo. Y ese por qué coño se ha caído si no le he tocado. En la cuestión. Esto no se rompía, ¿verdad? No. Vale. Voy a caer para abajo entonces. Eso es. Come on. Come on, baby. Ruta del mago. Aquí en custom HD. Vamos a ver. Dios, Dios. A ver. Dejáis alguno. Gracias. A ver. Uno. Dos. Y ya está. Continuemos. Aquí me parece que había algo jodido. Por supuesto que no. Ahora los consejos los das tú. Ahora los consejos los das tú, amigo. Ya no ha ascendido el rango. Bueno, ahí estaba gritando el Balrog. Digo yo. Ahí estaba gritando este señorito. Que no me acuerdo de cómo se llama. Pero es el jefe de los Ents. Ah, vale. Había que salvar al... Y como veis, aquí está el Berserker. Ya decía yo. Ayudaré a los Ents. Has esperado. Ya lo da yo razón. Y hay que tener cuidado porque, claro. Y a estos fuera. ¿Y este dónde estaba? Que no lo he visto yo. Yo me quedo aquí esperando a que vengan más. No. No vienen. Vienen arqueros. Y vienen, en todo caso, otros fanáticos. Pero ¿por qué no apuntas, tío? Creo que no está disparando a nada. Mientras que no vengan arqueros por arriba, no hay problema. Como veis, pues bueno. Tío, pero qué bizco estás, tío. Vamos. Acercaros. Un poquito más. Uy. Que no me he pispado ese. Vamos. A que se recupera. Como no. Madre mía. Eso fuera. Ya está. Perfecto. Escena épica. Cuando cae el dique. Y se libera del río. Llevando ahí. Se mira el orco ese como volaba. Llevando ahí Sengar. Pues a la ruina. E inundación. Pues lo bonito que era antes ahí lleno de árboles y vegetación. Y ahora que parece eso. Madre mía. Un campo de concentración. No me jodas. Hay super escena. Ahora viene el Endek ardiendo. Ahí está. Y se apaga el fuego. Y este flipando en colores. Diciendo. ¿Qué cojones? ¿De dónde ha salido la playa de repente? Así es. Bueno. Misión fácil. La que viene después. La de... La del abismo. Uy, la del abismo de Hems. ¿Sabes? La de Minas Tirith. Esa ya es bastante... Bastante más difícil. Porque vienen trolls. Y hostia. Bueno. Aquí vemos las calificaciones. Gandalf nivel 3. Con 5 perfectos. Calificación de la misión. Muy bien. No está mal. 21.000 puntos de experiencia. Algo podremos hacer con ellos. Vamos a ver. No... Aumento de poder. Vamos a ver. Esta no. Fuerza de roca. Aumento de la vida. Como efectivo contra enemigos sin escudo. Sin escudo. Hostia. Está interesante ese combo. Poder de mago. Ah, me acuerdo de esto. Me acuerdo. Vamos a ir a Deanor lo primero. Bueno. Esto todavía no. Vamos a comprar... El arrebato. El escudo. Y extermina orcos. Venga. A lo Aragón. Para tener... Las mismas habilidades. Y bueno. Vamos a continuar. Guardar. Campos de Pelennor. Datos guardados. Y se nos abre... Minas Tirith. Murallas. Y luego viene Minas Tirith patio. O sea... Murallas. Ah, vale, vale. La jodida jodida es esta. La del patio. Esta también es jodida. Pero la del patio es el que viene ya... A toda la gente. Así que nada. Bueno. Pues aquí lo dejamos. Empezamos la ruta del mago. Que van a ser tres vídeos. Luego la del Hobbit. Que serán otros tres vídeos. Y finalmente... Pues... La puerta negra. Y el final del juego. De la grieta del destino. Así que nada. Espero que os... Siga gustando la serie. Que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.